En Cuba, que tengo que poner aquí en el plazo, y ella me dice, es 29 de abril, pero aquí es pollo. No, ven dentro de estos días, que vengo. Ella va a pagar tres días. Acabó el pago de las 6, te coger el pollo. Estoy pagando las cosas, solo pagando para ellos mismos que los guiontes. Te lo paguen todos los días. Yo me pago en que no se lo puse en ninguna libreta. Si no, permiso. No se lo puse en ninguna libreta. No se lo puse en ninguna libreta. Están chicos bien, son los preguntas de la gente que no hay que hacer por la cola. Hacemos loco, les gusta viendo que aquí no hay 40 gente. Tengo un año y cuatro años, trabajo en transversión médica. Ustedes me dan con el plan, y yo vuelvo a los algunos de ustedes en el pueblo. Para que se acuden con el cojito de tiempo, porque se me da cuenta. ¿Se me da cuenta cómo compran los pollo? A ver, eso es desesperación, hermano. Eso es desesperación, y es lo que queremos que entiendan. Me quedé en punta con el aceite. La bronca, mira, la bronca no es contigo, ni con la administradora, ni nada. Es que tienen que traer los productos con preso, si no, no los repartan, brother. Ahora mira, ya la me quedo. Son 10 jodillas lo que hay aquí, 10 jodillas lo que hay aquí, hermano. ¿Qué me voy a decir? La persona ve que trabajó para ellos, a pagar 800 pesos y a mil pesos. Cuatro días, ¿cómo la llevamos ahí sentados? Mira, todas esas personas, cuatro días. Estamos bien, pero que sean nosotros. ¿Cuánto día usted? Está bueno ya, porque ellos no aceptan nunca. Mira, 10 niños chiquitos. Son personas mayores, están bien. Mira, yo tengo una viejita de 96 años en cámara, y no tengo pollo para darle. Si no viene completo, que no lo repartan. Cagado. Porque siempre cogen los mismos, brother. Siempre cogen los mismos. Y ese trabajo no es mío. Ese trabajo de ustedes. Ese trabajo no es de nosotros. Yo llevo cuatro días publicando la situación que nosotros tenemos aquí. Cuatro días yo llevo publicando. Y el otro grupo no es de nosotros solo para ellos. No, 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 no. Y ellos tienen que ponerlos mismos. Y ellos tienen que ponerlos mismos. No, y ellos tienen que ponerlos mismos. Sí, por favor. Tomen el suelo. Tomen el suelo. Tomen el suelo. Y decimos, atención. Que el pueblo puede. No tiene niña. Y no pueden tomar su dinero. Ahora todas las personas que no tienen la protesta. ¿Quién no va a ganar los monos? No es la protesta. No es eso, no es fácil. Ellos saben. Ahora ahorita cuando llegue el follo que toca... Esa gente vuelven a comprar de nuevo. porque son los mismos que se ponen ahora al final que lo coja desde marzo no coja porque usted se molesta que la firme no pero desde marzo estamos hablando estamos hablando estamos hablando mira esto no es política esto es algo social esto es un problema social de personas mayores de niños que no están comiendo bro mira ese daño no es correcto y todo es tanto sedá que trae mira cuántos abuelos aquí usted cree que esos abuelos están aquí porque quieren estar es desesperación bro yo pago cuánto lo pago ya te digo la broma no es contigo tú vienes a hacer tu trabajo